Está ocurriendo algo histórico en el mundo de la bolsa. Warren Buffett, el que es considerado el mejor inversor de la historia, ha estado haciendo movimientos con sus inversiones en Apple. Buffett y su empresa, Berkshire Hathaway, comenzaron a invertir en Apple en 2016. Desde entonces han acumulado una gran cantidad de acciones de Apple, hasta el punto de que representaba más del 50% de su cartera de acciones. Pero aquí viene la parte interesante. Hace unos días Buffett ha informado de que ha estado vendiendo algunas de sus acciones de Apple. Y no estamos hablando de un pequeño recorte como ha podido hacer otras veces para obtener dinero. No, esta vez ha vendido una gran cantidad de acciones, 116 millones para ser exactos, lo que redujo su participación en Apple en un 13%. Ahora podrías preguntarte, ¿por qué haría eso? ¿Ha cambiado su opinión sobre Apple como negocio o como inversión? Según Buffett, la respuesta es que no. A pesar de la venta, todavía cree en Apple y espera que siga siendo la mayor participación en acciones que tiene. Entonces, ¿por qué la venta? Bueno, Buffett ha dicho en el pasado que no le gusta recortar posiciones a menos que haya una buena razón para hacerlo. A veces puede hacer pequeños recortes por razones fiscales u otras consideraciones, pero no va a hacer grandes recortes sin una buena razón. Así que, ¿cuál es la razón en este caso? Buffett no ha dado detalles específicos, pero ha dejado claro que no está tratando de predecir los mercados o elegir acciones basándose en las condiciones del mercado o en factores externos. En otras palabras, no está vendiendo Apple porque piense que el mercado va a caer o porque haya algo malo con el negocio de Apple. En cambio, Buffett ve sus inversiones en acciones como inversiones en negocios. Cuando compra acciones de una empresa, no está simplemente comprando un pedazo de papel. Está comprando una parte de un negocio real, y cuando mira sus inversiones en empresas como Coca-Cola, American Express o Apple, las ve como negocios que posee. Como siempre, en el mundo de las inversiones, las cosas pueden cambiar rápidamente, así que es importante mantenerse informado y hacer tu propia investigación. Y recuerda, aunque personas como Warren Buffett pueden tener mucho éxito en la inversión, eso no significa que debas seguir ciegamente sus movimientos. Cada inversor tiene su propia situación y objetivos únicos, y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Pero antes vamos a ver quién es Buffett y su empresa Berkshire Hathaway y por qué todos los inversores del mundo están sorprendidos y confundidos con lo que está haciendo con Apple. Warren Buffett nació en Omaha en 1930. Es el presidente de la firma de inversiones Berkshire Hathaway y es considerado uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo. Desde joven mostró un gran interés por la economía y las inversiones. Han sido tantos los éxitos que ha tenido en el mundo de las inversiones que es considerado el mejor inversionista de todos los tiempos. La rentabilidad histórica por año de Warren Buffett desde 1964 es del 19,8% frente al 9,7% obtenido por el S&P 500. Empezó con 14 años en 1944 con 5.000 dólares y con los años los ha transformado en 110.000 millones de dólares. Nada mal, ¿no? Esperamos que tú vayas por el mismo camino. ¿Y cómo llegó a gestionar Berkshire Hathaway? Fue fundada en 1839 como una empresa textil en Massachusetts. Sin embargo, su transformación radical ocurrió cuando en 1962 Warren Buffett, que ya era un inversor exitoso, junto con su socio Charlie Munger, comenzaron a comprar acciones de Berkshire Hathaway. Compró suficientes acciones como para tener influencia en la dirección de la empresa y finalmente tomó el control. Aunque al principio mantuvo el enfoque de la empresa en los textiles, en 1967 decidió expandirse a la industria de los seguros y otras inversiones. El dinero para estas inversiones provenía de los beneficios generados por las operaciones comerciales de Berkshire Hathaway y de las inversiones exitosas que Buffett había realizado. Con el tiempo, Buffett fue capaz de transformar Berkshire Hathaway de una empresa textil en decadencia a un conglomerado de inversiones diversificado. Como acabamos de ver, desde su adquisición por Warren Buffett en 1962, Berkshire Hathaway ha demostrado un rendimiento impresionante del 20% para sus accionistas. Buffett, a pesar de su edad, sigue teniendo un peso determinante en Berkshire Hathaway, donde mantiene el cargo de presidente y consejero delegado. Además, es propietario del 16,5% de las acciones del Berkshire Hathaway y controla el 30,7% de los derechos de votos. Esto es así porque la empresa tiene dos tipos de acciones, las acciones clase A y las acciones clase B. Las acciones clase A son las acciones originales de la empresa y cada una de estas acciones tiene derecho a un voto. Sin embargo, estas acciones son bastante caras, por lo que Berkshire Hathaway introdujo las acciones clase B para permitir a más inversores comprar acciones de la empresa. Aquí está la parte interesante. Aunque las acciones clase B son mucho más baratas que las acciones clase A, cada acción clase B solo tiene derecho a una fracción de un voto. Esto significa que, aunque Buffett puede tener solo el 16,5% de las acciones totales de la empresa, la mayoría de esas acciones son acciones clase A, que tienen más derechos de voto. Por lo tanto, controla el 30,7% de los derechos de voto. Entonces puede que te preguntes, oye, ¿y cómo hago para invertir como él o al menos verme beneficiado por la rentabilidad que consigue? Pues para ello tienes que comprar acciones de Berkshire Hathaway. Esta empresa es un conglomerado financiero. Esto significa que es una gran empresa que posee, administra y tiene participaciones financieras en varias otras empresas. Berkshire Hathaway no es un fondo de inversión donde la gente deja su dinero para que lo inviertan por ellos, sino que es una empresa que invierte su propio dinero en la compra de acciones de otras empresas. De esta forma, cuando compras acciones de Berkshire Hathaway, estás invirtiendo en todas las empresas que Berkshire Hathaway posee o en las que tiene participaciones. Aunque la cartera de Berkshire Hathaway está compuesta por unas 50 acciones, hay 5 empresas que representan más del 80% de su cartera. Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola y Chevron. Apple es, con diferencia, la mayor inversión de Berkshire Hathaway. A pesar de haber vendido recientemente una gran cantidad de acciones de Apple, Buffett sigue siendo dueño de una gran cantidad de acciones de la empresa. Estuvo comprando y comprando acciones de Apple hasta el punto de representar el 50% de su porfolio, pero en estos últimos meses ha vendido un 10% y ha pasado al 40%. Buffett comenzó a invertir en Apple en 2016 y ha mencionado en varias ocasiones que valora la fuente, marca y el ecosistema de productos de la empresa. Tras la venta de acciones, Buffett posee el 4,8% de Apple. Bank of America es la segunda mayor inversión de Berkshire Hathaway. Buffett comenzó a invertir en Bank of America en 2007 durante la crisis financiera, cuando la empresa necesitaba capital. Desde entonces ha aumentado su participación y ahora posee aproximadamente el 11,9% de la empresa, lo que representa alrededor del 11% de la cartera total de Berkshire Hathaway. American Express es otra inversión importante para Berkshire Hathaway. Buffett comenzó a invertir en American Express en 1963, después de que la empresa se viera envuelta en un escándalo financiero. En ese momento American Express se vio envuelta en un gran problema debido a una empresa llamada Ali Crude Vegetables Oil Refining Corporation. Ali, que era un cliente de American Express, estaba en el negocio de la producción de aceite vegetal. Fíjate lo que pasó. La empresa estaba inflando artificialmente su valor al llenar sus tanques de almacenamiento con agua y luego cubrir la parte superior con una capa de aceite vegetal. Cuando los inspectores venían a verificar los niveles de inventario, solo veían la capa superior de aceite y asumían que los tanques estaban llenos de aceite. Cuando este fraude fue descubierto, resultó un gran escándalo financiero. American Express, que había dado préstamos a Ali basándose en el valor inflado de su inventario, sufrió enormes pérdidas porque esto llevó a una caída en el precio de las acciones de American Express y a una crisis de confianza en la empresa. Fue durante este tiempo que Warren Buffett decidió invertir en American Express. A pesar del escándalo y de la caída del precio de las acciones, Buffett creía en la fortaleza de la marca de American Express y en su capacidad de recuperarse. Su inversión en American Express resultó muy exitosa y sigue siendo una parte importante de la cartera de Versailles Hathaway hasta el día de hoy, ya que Versailles Hathaway posee aproximadamente el 18,8% de American Express. Lleva décadas sin comprar ni vender acciones y ahora representan el 10% de su cartera. Coca-Cola es una de las inversiones más antiguas y exitosas de Buffett. Comenzó a invertir en Coca-Cola en 1988 y ha mantenido su inversión desde entonces. Versailles Hathaway posee el 9,3% de Coca-Cola, lo que representa alrededor del 6,9% de su cartera total. Buffett ha mencionado en varias ocasiones que valora la fuerte marca de Coca-Cola y su capacidad para generar flujos de efectivo consistentes. Y por último una empresa que Buffett ha comenzado a comprar en 2020, Chevron. Es una empresa petrolera estadounidense, constituida en 1911 en California. Es una de las empresas de energía más grandes del mundo y se dedica a la explotación, producción y refinación de petróleo y gas natural. Buffett decidió invertir en Chevron por varias razones. Una de las principales es que Chevron se ajusta a lo que Buffett busca en una inversión. Un dividendo del 4,4%, una baja relación deuda-capital, es decir, no debe mucho dinero en comparación con cuánto tiene, y una alta rentabilidad. Además Chevron ha demostrado que puede hacerlo bien incluso cuando los precios del petróleo crudo caen. Comenzó siendo un 1,35% de su portfolio y ha ido comprando poco a poco hasta convertirse en el 5,6%. A diferencia de muchas otras empresas de inversión, Berkshire Hathaway no tiene un enfoque en el crecimiento o aumento de los beneficios a corto plazo. La compañía busca invertir en compañías de calidad a largo plazo y dejar que se desarrollen de manera natural. Así que ya que te hemos puesto en contexto y conoces el potencial de sus decisiones, volvamos a por qué ha decidido deshacerse de acciones de Apple. En una reunión de hace unos días dio algunas pistas. Aunque vendió una gran cantidad, sigue siendo dueño de una gran cantidad de acciones de Apple y piensa que es un negocio increíble. A menos que pase algo realmente extraordinario, la seguirá teniendo y lo mismo hará con las acciones de American Express y Coca-Cola, incluso cuando Greg, su sucesor en Berkshire, tome las riendas. Buffett dijo que no le importa tener más efectivo en este momento. Con todo lo que está pasando en el mundo, prefiere tener más efectivo. De hecho, en el último trimestre, Berkshire Hathaway informó que la reserva de efectivo aumentó a 189.000 millones de dólares. Eso es una cantidad de dinero que es igual al valor total de GM, FedEx y Starbucks juntos. Mucha gente ha estado especulando sobre por qué Buffett está acumulando tanto efectivo. Algunos piensan que puede estar insinuando que no cree que el mercado de valores vaya a hacerlo tan bien en el futuro. Evidentemente, Buffett nunca confirmaría ni negaría esto directamente. Pero basándonos en lo que dijo antes, definitivamente parece que tiene sentido. Cuando le preguntaron qué iba a hacer con todo ese efectivo y por qué necesitaba tanto, dijo que no puede encontrar buenas empresas para invertirlo. Esto hace que te preguntes si cree que todo el mercado está sobrevalorado. Según lo que dijo, parece que hay tres razones principales por las que decidió hacer esto. La primera razón es que quería obtener ganancias para evitar futuros impuestos a las ganancias de capital que podrían ser más altos. Esto significa que vendió sus acciones ahora para obtener ganancias y pagar impuestos sobre esas ganancias al tipo impositivo actual, que podría ser más bajo que en el futuro. La segunda razón es que quería tener más dinero al margen en caso de grandes pérdidas de seguros debidos a eventos climáticos cada vez mayores y más severos. Esto significa que quiere tener suficiente dinero en efectivo disponible para cubrir cualquier pérdida que pueda sufrir su empresa de seguros debido a desastres naturales u otros eventos imprevistos. La tercera razón es que está bien con tener efectivo en este momento, especialmente con los rendimientos de los bonos del tesoro en aproximadamente el 4,5%. Esto significa que no le preocupa tener una gran cantidad de dinero en efectivo, incluso si los rendimientos de otras inversiones, como los bonos del tesoro, son relativamente bajos. Pero la idea que más destacó en la reunión fue la de obtener algunas ganancias ahora en previsión de un gran aumento de la tasa del impuesto corporativo. Dijo que en Berkshire Hathaway no les importa pagar impuestos, de hecho están pagando una tasa federal del 21% sobre las ganancias que están obteniendo en Apple. Esa tasa era del 35% no hace mucho tiempo. Dijo que con la forma en que están las cosas ahora en términos de impuestos, cree que algo va a cambiar. Piensa que es muy probable que los impuestos aumenten en el futuro y que el gobierno querrá una porción más grande de lo que la gente gana. El gobierno tiene el poder de hacer esto y puede decidir que algún día no quieren que la deuda del país sea tan grande porque eso puede tener algunas consecuencias serias. Así que, aunque está vendiendo algunas de sus acciones de Apple ahora y convirtiéndolas en efectivo, está dispuesto a pagar más impuestos en el futuro si eso es lo que decide el gobierno. Y espera que, con todo lo que Estados Unidos ha hecho por todos nosotros, no debería molestarles que lo hagan. Mencionó que no cree que a la gente realmente le importe que haya vendido algunas acciones de Apple este año. De hecho citó que el mercado no está ahí para darle instrucciones, sino para servirle. Esto se relaciona con lo que está haciendo con Apple, que está en su punto más alto en mucho tiempo. Está tomando medidas ahora para asegurar algunas de sus ganancias, con las valoraciones de las acciones de Apple siendo altas y una tasa de impuestos del 21%, porque cree que la tasa de impuestos corporativos aumentará mucho en el futuro cuando el gobierno busque manejar esta enorme pila de deuda que se ha acumulado gracias a un par de décadas de déficits cada vez peores. Buffett ha querido convertir esas acciones de Apple en efectivo ahora para evitar pagar más impuestos en el futuro si las tasas de impuestos aumentan. Además está considerando el rendimiento actual de los bonos del tesoro a corto plazo, que es donde ese efectivo probablemente terminará. Dice que esos dos factores juntos podrían superar a las acciones de Apple en el próximo periodo. Esto quiere decir que podría terminar obteniendo más rentabilidad al mantener dinero en efectivo y en bonos del tesoro en lugar de en acciones de Apple, especialmente si las tasas de impuestos aumentan y el valor de las acciones de Apple no crece tanto como se espera. Esto muestra que Buffett está pensando en el futuro y está preparado para posibles cambios en el mercado de valores y en las leyes fiscales. Pero más allá de eso, el segundo punto detrás de que Buffett esté tan contento con asegurar ganancias y volver al efectivo es su opinión de que Berkshire Hathaway realmente necesita reforzar la cuenta bancaria para proteger a los accionistas de posibles pérdidas futuras de seguros. Esto suena un poco exagerado, pero en realidad es cierto. Durante la reunión Buffett hizo un par de referencias a la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos y a la necesidad de que su negocio de seguros tenga una mayor suma de dinero solo en efectivo o en bonos del tesoro a corto plazo en este momento para proteger siempre a Berkshire de, digamos, ser aniquilado de una sola vez. Cuando lees esos artículos de CNBC que hablan de cómo Buffett tiene 189.000 millones de dólares guardados, podrías pensar que tiene mucho dinero para invertir, pero la verdad es que no es así. Buffett ha dicho en el pasado que una gran parte de ese dinero debe permanecer intocable en caso de pérdidas de seguros. Así que, en realidad, la cantidad de dinero que tiene disponible para invertir es un poco más baja. Sí, todavía hace inversiones muy importantes y hay decenas y decenas de miles de millones de dólares que podrían invertirse, pero no son 189.000 millones. Esto nos lleva a la tercera y última razón por la que Buffett vendió este bloque de Apple. La razón es simplemente que, dado que los bonos del tesoro de Estados Unidos a corto plazo en realidad pagan un rendimiento bastante decente, en realidad no es mala idea tener un poco de dinero guardado para aprovechar ese rendimiento que se puede obtener sin riesgo con los bonos. Berkshire no está encontrando nada jugoso en el mercado de valores en este momento, pero tener efectivo y ponerlo en bonos del tesoro no es tan malo. Como ha comentado, tras la venta de las acciones de Apple, ahora tiene más de 189.000 millones de dólares en efectivo. Entonces, ¿qué está esperando Buffett? ¿Por qué no invertir al menos una parte de ese dinero? Es bastante fácil de responder. Ninguno de ellos tiene una idea clara de cómo usar ese dinero de manera efectiva ahora mismo, así que no lo están usando. Podrían hacerlo si se asegurasen un rendimiento superior al de los bonos, pero no lo tienen claro. Buffett es un inversor muy paciente, se siente cómodo convirtiendo las acciones de Apple en efectivo y simplemente dejándolo ahí. Como si estuviera esperando el momento perfecto para hacer una foto. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.